Bueno, ¿cuál es la canción próxima que tenemos? Por si volviera. Por si volviera, sí. Por si volviera para todos ustedes, José Luis y César. Más adelante hablaremos de la vida de César y su trabajo artístico. Gracias. Para todos ustedes. Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Y en nuestra mesa Hay un lugar Esperándote Por si volvieras Con hambre El hambre El hambre Puedas saciar Y en nuestra mesa Hay un lugar Esperándote Por si volvieras Con hambre El hambre Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Paso las noches En veras Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Paso las noches En veras En velas Para besarte En velas En gelas Y en el salón Siempre hay un fuego En sentido Por si volvieras Por si volvieras Confrir Que puedas sentir calor En el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras con frío Que puedas sentir calor Por si volvieras Por si volvieras Caminos, agua en las piedras Para que sepas llegar Por si volvieras Por si volvieras Caminos, agua en las piedras Para que sepas llegar Ya preparada Por si volvieras Por si volvieras